En primer lugar, atención, con Jaime Cueto que logra escaparse cuando aquí repasa al segundo lugar y Pérez. Hay dos autos fuera de competencia, Jorge Pérez es uno de ellos. Y Christopher Leiva el otro cuando pasa por la meta, cuando todo esto se detiene. Christopher Leiva y Jorge Pérez. Claro, ahí se fue Jorge Pérez, un poquito no pudo controlar la máquina, lo tenían ya de frente prácticamente. Y Christopher Leiva que hoy día no ha tenido suerte para nada, se le fue la máquina en el sector sur en la primera carrera y ahora pasó a llevar a Pérez. No alcanzó, no lo alcanzó a detener su máquina, ya venían con todo el vuelito ahí saliendo de ese sector. Va a ir a ver Christopher Leiva por supuesto a Pérez que esté bien, que no tenga mayor inconveniente porque lo pidió de frente. Pero me parece que está bien el piloto con toda la mala suerte, Christopher Leiva hoy día en las dos competencias. Sí, en todo caso Jorge Pérez se ve ya fuera del habitáculo del auto allá, el auto amarillo, el de Jorge Pérez. En tanto que el otro piloto, lamentablemente, bueno, Christopher Leiva está ahí con su máquina número 7 siniestrada. Pero ya con todo el apoyo que corresponde para sacar ese auto de ahí. Lo pilló de frente prácticamente Christopher Leiva, se lo llevó, no alcanzó a frenar porque venía detrás de José Aguirre, Christopher Leiva. Y no lo alcanzó a divisar porque ya venía totalmente cruzado, se cruzó de lado a lado la pista. Exactamente, ¡opa! ¿Qué pasó ahí?